Hay algunos jugadores que no se entiende por qué no los hemos visto un poquito más. Erazo llegó como un refuerzo y juega poco y nada. Con lo cual yo creo que San Lorenzo tiene para competir un poquito mejor. No para ser campeón de un gran torneo, por ahora al menos, pero sí para ser un poco más competitivo y ganar más seguido. Sí, ahí está el tema. Creo que ahí la pegaste. Porque yo creo que el hincha de San Lorenzo se tiene que preguntar por qué no jugaron así todo el semestre. Va, ni siquiera el semestre porque estamos recién arrancando el mes cuarto y el torneo arrancó a fines de enero. Esa es la cuota que queda porque es lo que hablábamos un poco también con vos el otro día. Ya el descenso ya está, ya quedó atrás. Era una forma de defenderse similar o parecido a las formas también de Tevez y Carlitos o el ruso Silik en su momento también con Independiente. Ahora ya está, pasó un segundo plano eso. En algún momento tenés que empezar a atacar, tenés que proponer otras ideas.